Tercera parte del curso de introducción para escritores. Ya estás escribiendo. ¡Excelente! Eso es lo más importante. ¿Cómo sabes si tu historia es buena? Tus lectores. Quizás aprendas más de tus lectores que de cualquier otra fuente. Si solo escribes para ti, omite esto. Este paso lo puedes hacer ahora que tienes un cuento o historia escrito o esperarte a un momento en el que te sientas fuerte para hacer frente a tus lectores. Si te animas a hacer esta asignación, eres muy valiente. Toma en cuenta que lo que haces es para mejorar tu obra. Dale tu historia a un amigo o familiar con el que te sientas cómodo. ¿A qué me refiero con que te sientas cómodo? Me refiero a esa persona que no es muy crítica. Es esa persona que será sincera en decirte lo que ella piensa sin tapujos. Hay muchas cosas que se pueden revisar y corregir en una historia. Ortografía, uso de lenguaje, diálogos, formato, etc. Pero te recomiendo que dejes todas estas cosas a un lado y únicamente le pidas a esta persona, quien lo lee, que te diga si le atrajo o si le interesó la historia. ¿Qué sintió? Y en especial, ¿qué pensó cuando llegó al final de su lectura? Lo que estás buscando es que la historia esté bien planteada con un nudo interesante y un buen desenlace. Eso es todo lo que te interesa. Puedes repetir esto con otras personas para tener un análisis más claro y modificar así tu historia enriqueciéndola. Haz esto cuando tú quieras. Si no estás listo aún, no lo hagas. Busca tu momento. Pero mientras tanto, no dejes de escribir. Sigue escribiendo. Puedes repetir lo más clayoimento. Puedes repetir lo más부 dłidad día, Gracias por ver el video